A mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 116 Sacerdotes Caídos Parte 3 No piensan los sacerdotes que no son ellos solo los que van en pos de los enemigos del alma, sino que me llevan a mí. Y claro está que si pecan ellos no peco, yo el purísimo e impecable, pero en cierto sentido yo en ellos ofendo a mi padre. Y este es un tormento para mi corazón filial, capaz de darme la muerte si esto fuera posible. Presencio sus crímenes más íntimamente que en el común de los mortales. No muero y soporto que me abofeten, me apuñaren y hieran con sus ingratitudes que podrían matarme. Porque los sacerdotes no son otros yo solo en el momento de la consagración, sino que por la ordenación sacerdotal, adquieren un sello divino y la Trinidad reside en sus almas y presta su concurso para todo acto de su ministerio santo. Por eso es tan grave un pecado en los sacerdotes, porque me representan a mí, sacerdote eterno y cabeza de sus miembros santos o podridos, unidos o dislocados. Y me arrastran por el fango, y peor que los judíos me crucifican a sabiendas y me posponen a Satanás, y ríen cuando yo agonizo, y duermen cuando yo lloro, y ufanos y tranquilos en apariencia hipócritamente me sirven y sacrílegamente me tratan. Y beben como agua los horribles pecados que se enlazan y forman cadenas que aprisionan, y concluyen por matar la fe. Desesperados entonces, sin confianza y sin amor, bajan el infierno. Al infierno llevan el carácter sacerdotal que es indeleble en el alma, para su mayor tormento. Y me llevan en mi justicia y en el martirio de tender a su centro, Dios, y verse rechazados por él. Hasta el último instante lucha mi misericordia con su impenitencia, pero concluye el amor, y queda la justicia en mí y el odio perdurable hacia mí en ellos. Es tremendo, es horrible, el juicio y el castigo de un sacerdote renegado, de un alma sacerdotal infiel. Pero lucho y pongo todo mi corazón y toda mi ternura, y olvido toda una vida de crímenes cuando en aquellas almas veo una chispa de confianza y de amor. Este pensamiento de que un sacerdote no está solo, sino yo en él, no se aprecia ni se utiliza para evitar pecados ni para respetarse a sí mismos con esta dignidad tan única. Muchos luchan por tener mi presencia, cuando mi presencia y todo yo estoy en sus almas por la fibra santa sacerdotal de mi Padre, que los hizo míos, que los hizo otros yo, por la que en ellos me ve a mí, Jesús, su Hijo amadísimo. En la ordenación se les da la fecundidad ampliada, por decirlo así, para la salvación de las almas. Esa fecundidad del Padre la llevo yo plena, y el Espíritu Santo es quien la difunde. Yo me formo en el corazón del sacerdote por el Espíritu Santo, con la fecundación del Padre, y por esto vivo en ellos, y ellos debieran vivir en mí.